Bienvenidos todos ustedes que nos siguen a través de redes sociales, internet, radio y televisión, a esta celebración eucarística transmitida desde la capilla oratorio de la Casa Episcopal del señor Arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garques Merlos. Iniciemos jubilosos cantando. Monseñor Carlos García Y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les saluda a todos con mucho cariño. La paz esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Hemos venido ante el Señor con hambre y sed. Confiamos en que Él nos dará aquel alimento verdadero. Dispongámonos a participar con alegría. Dispongámonos a participar de estos sagrados misterios, reconociendo ante Dios que somos pecadores. Con dolor y arrepentimiento de nuestros pecados, pidamos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y pensión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdónen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad en nosotros. 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 De nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor icógnito Jesucristo, Señor Dios, cordial de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Consérvale los dones de tu redención. Por el Señor Jesucristo tu Hijo, que es Dios, y vive reina contigo al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la liturgia nos invita a acercarnos a ese amor fiel de Dios que está dispuesto a hacer alianza. Es justamente la palabra, la compasión y la clemencia de Dios, la que satisface los anhelos del ser humano. Escuchemos esta palabra. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan. Tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Presten atención. Vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre, Señor, tu mano. Y nos sacias de favores. Abres, Señor, tu mano. Y nos sacias de favores. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos. Y su amor se extiende a todas sus criaturas. Abre, Señor, tu mano. Y nos sacias de favores. A ti, Señor. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos. Y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos. Abre, Señor, tu mano. Y nos sacias de favores. Siempre es justo el Señor en sus designios. Y está llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Abre, Señor, tu fardo. Y nos sacias de favores. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos. Gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos Cuando Jesús desembarcó vio aquella muchedumbre se compadeció de ella y curó a los enfermos Como ya se hacía tarde se acercaron sus discípulos a decirle Estamos en despoblado y empieza a oscurecer Despide la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer Pero Jesús le replicó No hace falta que vayan Denles ustedes de comer Ellos le contestaron No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces Él les dijo Tráiganmelos Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo pronunció una bendición Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos Los que comieron eran unos cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús a la Palabra de Santa Fe y a los dos pecados la Palabra de Santa Fe Queridos hermanos, me alegra mucho que podamos encontrarnos nuevamente en esta celebración dominical. Hoy que la Palabra de Dios nos presenta a Cristo experimentando compasión por la multitud y desde su compasión pensando en darle de comer a aquella multidumbre. Algo que para nosotros hoy se nos convierte en un testimonio de acercarnos a experimentar lo que está sufriendo y viviendo nuestro pueblo, contemplar la multitud, sentir compasión y buscar cómo expresar la solidaridad, dándole comer el alimento material, como nos lo describe el Evangelio, en la multiplicación de los panes y los peces. Pero también el alimento espiritual, el alimento afectivo, el alimento tan importante para todos los seres humanos, del cariño, del acompañamiento, de la cercanía, del afecto que en medio de la enfermedad o en medio de la amenaza de la pandemia pueda experimentar las personas a un Dios clemente y compasivo y compasivo que está cerca de ellos, sobre todo en los momentos de mayor necesidad. Esto nos lo presenta el Evangelio en medio de una realidad, la alianza que hay que hacer con Dios, que implica decisión de Dios y decisión del hombre. Y tenemos que reconocer que muchas veces nosotros fallamos en esta decisión de fidelidad a Dios. Él está constantemente ofreciéndonos su presencia, su acompañamiento, su fidelidad. Y con tristezas tenemos que reconocer que nosotros, en muchos momentos, somos infieles y nos dejamos llevar más por nuestros propios intereses, nuestros propios egoísmos, ambiciones y envidias. Y le fallamos a Dios y les fallamos a los hermanos tan profundo. Y junto a este tema de la alianza, la pregunta que se nos hace en la segunda lectura. ¿Qué podrá separarnos de Dios? Y al final es nuevamente la decisión. Podemos separarnos de Dios si decidimos alejarnos de Él. Y hoy lo hemos dicho de diferentes maneras. La crisis de nuestro mundo es el que hemos olvidado a Dios. Hemos hecho a un lado a Dios. Cuando sentimos profundamente la relación con Cristo, la paz, la armonía, la alegría que brota de nuestro corazón, podemos compartirla y contagiarla con nuestros hermanos. Cuando nos alejamos de Dios, cuando la intimidad con Cristo se nos debilita, se nos diluye, vienen toda clase de situaciones humanas que nos llenan de miedo, nos agobian, nos crean incertidumbre, nos confunden y nos robamos agresivos. Agredimos al hermano, nos agredimos a nosotros mismos y desgraciadamente a veces aún llegamos a agredir a Dios. Pues hoy, en este domingo, los invito para que todos hagamos la opción por Cristo. Profundicemos en nuestra relación con Cristo y tenemos ahí los instrumentos a nuestro alcance. Oremos, acerquémonos a los sacramentos, como podemos hacerlo por lo menos cada semana. Y de todas las formas posibles, aunque nos ofrecen las diferentes maneras de transmisión, aprovechemos para estar en la mayor intimidad con Cristo. Desde esta opción con Cristo, mantengamos la fidelidad a la alianza que Dios ha hecho con nosotros y a la que los hombres le hemos correspondido. Y sintamos la compasión de Cristo que nos ofrece el alimento para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para todos nuestros seres. Y así mismo también nosotros sintamos compasión por nuestros hermanos. Aquel hermano que se enferma, aquel hermano que tiene hambre, aquel hermano que tiene necesidad de medicamentos, aquel hermano que tiene necesidad de ofrecerle una cercanía afectiva, de cariño, de acompañamiento. Demos todo lo que nos alcance, que esa sea la mejor manera de identificarnos con Cristo que siente compasión de la muchedumbre y de evitar nuestra respuesta buscando dar de comer a quien tiene hambre. Que en esta semana se nos ha anunciado nuevamente con tristeza que nuestro estado de Chacán ha sido declarado en color rojo. Seamos más cuidadosos. Ajustémonos a las disposiciones sanitarias. Mantengámonos en el empeño de usar el cubrebocas. Estemos cuidando la limpieza de nuestras manos, usemos el gel. En fin, la sana distancia y el cuidado para que de preferencia no salgamos y saliendo podamos tener todos los cuidados debidos para ser solidarios, ser compasivos y en lo que podamos siempre ser solidarios y serviciales con nuestros hermanos. Que la Santísima Virgen, el Señor de la Salud, nos acompañe e interceda por nosotros para que renuevemos la alianza con Cristo y sigamos en el esfuerzo de mantenernos responsables de nosotros mismos, ayudando a que nuestros hermanos sean responsables de sí mismos y todos nos empeñamos en crecer en solidaridad y en servicialidad con nuestros hermanos. Demos una respuesta a la palabra del Señor que hemos escuchado proclamando nuestra fe. Digamos todos, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. En corredor del Espíritu Santo se ha encarnado María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce de Pilato. Padeció el juez de voluntad, resistió al día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para los graves y muertos, y se reina no tendrá fin. Creen en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que te procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creen en la Iglesia, que es una, santa, de toda la iglesia apostólica, con el Cristo que ha hecho el bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos, en la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre, pidámosle que escuchen nuestras oraciones, y doguémosle con fe que vengan los sirios de nuestras necesidades. Los unimos todos en la plegaria, diciendo, Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo, Monseñor Carlos, por sus obispos auxiliares, por todos los obispos y sacerdotes, para que el Señor los haga santos, y les conceda el espíritu de sabiduría, a fin de que proclame con rectitud la verdadera palabra. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los que se encuentran en peligro, para que el Señor les conceda un ángel que los proteja y los aleje de todo mal. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos por los hombres de todos los pueblos y de todas las religiones, para que el Señor les revele su bondad y dirija su camino hacia el conocimiento de la verdad plena. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos por nuestros hermanos, que han muerto en el Señor, que Dios perdone sus pecados, acoja sus almas junto a Él, y los conduzca al lugar del descanso, de la luz y de la paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos por todos aquellos amigos, familiares y conocidos, que han fallecido durante esta pandemia, por todos los que están en recuperación, que Dios les conceda alivio y su pronto restablecimiento. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios, que con el ejemplo de compasión de Tu Hijo hacia los pobres y los que sufren, nos manifiestas Tu amor de Padre, escucha nuestras oraciones y haz que el pan que Tu providencia multiplica, nuestra caridad lo reparta, y que la participación en Tus sacramentos nos haga siempre el diálogo, al diálogo y al servicio de los necesitados. Con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acompañados con nuestros anhelos, acercamos al altar nuestras ofrendas de pan y vino, que al convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo, saciaremos nuestra hambre y nuestra sed. Unidos cantemos. Te ofrecemos, Madre de la obra, Señor, las ofrendas que hoy ponemos en Tu altar, y con leñas nuestra vida, y todo lo que somos. Por los campos dispersos en espinas, hecho pan te ofrecemos tus granos, con un signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida, y todo lo que somos. que hoy ponemos en tu altar, Este pan, y todo lo que somos. y todo lo que somos. Te ofrecemos, Señor, y oramos, se propicia a tu pueblo, Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida, y todo lo que somos. Hagamos oración, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor sirva de tus manos, el sacrificio para la más alegría de su nombre, y nuestro bien de toda la sonda de la iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones, y al recibir en oración este sacrificio espiritual, conviértenos para ti, en una persona, en una perenne ofrenda, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, no lo debemos levantar, sino el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernes a tu iglesia, que en todo lugar y en cada momento, le proporciona lo que más conviene. No cesas el defecto de asistirla, con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiadas siempre a ti en el amor, ni abandona la pregada en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, 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 es el Señor que hace lo diverso, llenos están en cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, 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 hosana en el cielo! discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos simplemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuartos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Amén. 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 en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, heredados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y con tu palabra, con salio de la paz y la unidad. Que es, reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con nuestro Espíritu. En Cristo manifestamos un signo de comunión fraterna. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, no nos clavas. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos invitados a la cena, el Señor. Señor, Dios te bendiga la gente en mi casa, la palabra tuya, la palabra tuya, la palabra tuya, la palabra sanada. Amén. Que el brazo en la iglesia, la palabra bien, tal. Amén. 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 seguimos invitándonos para que desde sus hogares sigan haciendo esta unión espiritual pidiéndole al Señor que venga a nuestras vidas Señor y Dios mío creo firmemente que estás aquí en la Sagrada Eucaristía que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracias para ser con fruto esta comunión espiritual Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda y tercera por ti ¡Gracias! 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 A quienes renuevas con el don celestial, y a quienes no dejas de proteger, concedes a ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos sido testigos de la presencia de Cristo en esta Santa Misa. Hemos recibido espiritualmente el pan que da la vida. Ahora demos testimonio de nuestra fe entre nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que el Dios de la paz los santifique totalmente, y que todo su ser espiritual, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, vayámonos en paz. Dándonos gracias a Dios. Tengan un buen domingo y muy buena semana. Buenas noches. Hoy Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Amén. 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 Amén.